Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Cifuentes, tengo 20 años y acabo de culminar el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. He tenido la oportunidad de llevar el curso de Excel para negocios nivel avanzado perteneciente a Coursera. Decidí llevar este curso básicamente porque considero que Excel es una herramienta indispensable a día de hoy para cualquier profesional y sobre todo en el campo de la ingeniería. Asimismo, considero que este curso ha sido de gran ayuda en mi desarrollo como profesional debido a que he aprendido ciertas funciones como las logísticas, financieras, entre otras, que desconocía en aquel entonces y de hecho que van a ser de gran utilidad más adelante. Por otro lado, considero que la metodología del curso es muy buena. Los videos y el resto de material que encuentras en la plataforma es súper didáctica y práctica para el estudiante. Asimismo, considero que es una buena manera de que los alumnos estén mejor relacionados con los cursos virtuales ya que, como sabemos, a raíz de la pandemia este método de estudio ha incrementado mucho más. Recomendaría a mis compañeros a que se animen a llevar estos cursos ya que les dará de gran ayuda en el ámbito laboral y en las prácticas y trabajos que puedan tener a lo largo de sus carreras.